hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de cocina con adela muchas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace ocho años y al día de hoy de ahí al día de hoy tiene más de 23 mil visualizaciones su segundo vídeo hace ocho años también con más de 22 mil visualizaciones el tercero con más de 167 mil y su cuarto vídeo también hace ocho años con más de 192 mil visualizaciones es decir adela tiene en promedio ocho años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra al día de hoy y bueno aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subió hace cinco horas apenas y ya tiene más de 4 mil 400 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace siete días con más de 25 mil el tercero con más de 39 mil hace 11 días y su cuarto vídeo más reciente hace dos semanas con más de 29 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en un mes ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular tiene dos años que lo subió y al día de hoy tiene más de 4.7 millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 4.6 millones el tercero con más de 3.1 millones y su cuarto vídeo más popular con más de 3 millones de visualizaciones aquí como pueden ver obviamente es un canal bastante exitoso ahora vamos a ver si está subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente con más de 60 mil reproducciones el segundo con más de 32 mil el tercero con más de 15 mil el cuarto con más de 36 mil y su cuarto vídeo corto más bien su quinto vídeo corto con más de 34 mil visualizaciones ahora vamos a ver si está subiendo o transmitiendo vídeos en directo y bueno el más reciente tiene 10 meses que lo publicó y al día de hoy tiene más de 37 mil visualizaciones el segundo con más de 84 mil el tercero con más de 22 mil hace un año y su cuarto vídeo en directo más reciente hace un año con más de 182 mil visualizaciones aquí como pueden ver obviamente es un canal bastante interesante pero sobre todo bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social blaze recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que cocina con adela al día de hoy tiene en total 833 vídeos disponibles 1.21 millones de suscriptores más de 169.9 millones de reproducciones en total que el canal se creó en los eeuu que es de tipo como y que se creó el 14 de noviembre del 2014 que se encuentra en el ranking número 971 en los eeuu y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en el número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido el número de suscriptores en un 33.3 por ciento menos en comparación con el mes anterior sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido el número de visualizaciones en meses anteriores y también como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 23.6 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 3 millones de visualizaciones vamos a proceder a conocer cuánto dinero puede estar generando este canal al mes por subir sus vídeos a youtube y bueno vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones y nos da un total de 3091 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 3 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 1548 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo tomando en consideración y como referencia el cpm de mi canal ya que yo me encuentro en méxico y puede ser muy apegado a este canal aunque seguramente este canal por estar en los eeuu el cpm puede ser inclusive el doble por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 33 mil 900 visualizaciones me ha generado al día de hoy más de 110 dólares con un cpm superior a los 8.3 dólares por cada mil visualizaciones a esto me refiero con el cpm mis queridos amigos ya que hay muchas personas que dudan o que tienen alguna dificultad al entender con este tema del cpm les explico a detalle por ejemplo cada vez que este vídeo se reproduce en mil ocasiones a mí me está generando 8.37 dólares por esas mil visualizaciones a eso se refiere el cpm y obviamente cada vídeo tiene un cpm diferente es por ello que vamos a sacar o más bien por eso tomo como referencia un cpm por medio por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 14 mil visualizaciones me ha generado más de 41 dólares también con un cpm superior a los 8 dólares es decir de manera general en estos dos vídeos el cpm es superior a los 8 dólares pero les voy a mostrar otro vídeo que prácticamente me está generando 9 dólares por cada mil visualizaciones y les voy a mostrar otro que prácticamente me está generando 10 dólares por cada mil por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 34 mil 500 visualizaciones me ha generado más de 112 dólares con un cpm prácticamente de 9 dólares por cada mil visualizaciones de este vídeo me está generando al día de hoy 8.97 dólares y por si fuera poco les voy a mostrar un cuarto y último vídeo que prácticamente me está generando 10 dólares por cada mil por ejemplo este que al día de hoy tiene 6 mil 700 visualizaciones me ha generado más de 40 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares a eso se refiere el cpm mis queridos amigos es por ello que en esta ocasión le voy a colocar un cpm promedio de 7.5 dólares aunque tengo la plena seguridad que este canal puede estar ganando hasta más de 15 dólares por cada mil sin embargo en esta ocasión solamente le voy a colocar un cpm promedio de 7.5 y nos da un total de 11 mil 610 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 3 millones de visualizaciones y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal serían 774 dólares como mínimo y como máximo podría generar según el portal de social play hasta 12 mil 400 dólares y aquí como pueden ver según mis cálculos con un cpm promedio de 7.5 dólares podría estar generando 11 mil 610 dólares y como pueden ver cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos ya que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran aquí en méxico en pesos mexicanos podría estar generando este canal más de 198 mil 426 pesos al mes por tener más de 3 millones de visualizaciones espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez este canal de cocina con adela puede estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos por tener más de 3 millones de visualizaciones si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también los quiero invitar a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 2400 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo